¡Azol es mío! ¡Wow! ¡Elijo el amarillo! ¡Wow! ¡Alice, atrapa! ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Intenta presionar ese botón! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Alice, tu turno! ¡Presenta! ¡Wow! ¡Mira lo que encontré! ¡Es un flash! ¡Ah, wow! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Abrámoslo! ¡Es tan lindo! ¡Estoy hambre! ¡Sí! ¡Yo también tengo hambre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! 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 ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Y este es para mí! ¡Guau! ¡Es muy frío! ¡Es un auto! ¡Guau! ¡Alice, tenemos algo para ti! ¡Vamos! ¡Esto es para ti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Revisemos qué hay dentro de las cajas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Me gusta mucho! ¡Yeah! ¡E Kung! Yeah! ¡Está genial! ¡Aaah! ¡Es una pistola de burbujas! ¡Chris! ¡Alice quiere probar! ¡Wow! ¡Bien hecho, Alice! ¿Tienes hambre? ¡Oh! ¡No tenemos nada! Tengo una lista de compras, así no olvidaremos nada. ¡Es hora de ir de compras! ¡Arreglémoslo! ¡Vayamos de compras! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Yummy! ¡Oh! 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 ¡Bien hecho! ¡No es saludable! ¡Este auto es muy pequeño para ti! ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Manzanas frescas! ¡Tenemos una bolsa! ¡Uno! ¡Manzanas! ¡Naranja! ¿Qué quieres? ¡Kiwi! ¡Mira! ¡Esos son mangos! ¡Mmm! ¡Fresco! ¡Mango! ¡Banana! ¡Banana! ¡Oh! ¡La encontraste! ¡También necesitamos vegetales frescos! ¡Mmm! ¡El rojo! ¡Eso será un buen almuerzo! ¡Mmm! ¡Me llame! ¡Mmm! ¡Bien hecho! ¡Tomates! ¡Yupi! ¡Llevemos un pan! ¡Yay! ¡Yummy! ¡Yay! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Un lindo sombrero para la playa! ¡Oh! ¡Leche! ¡Yupi! ¡Yogur! ¿Este yogur o ese yogur? ¡No! ¡No! ¡Huevos frescos! ¡Bien hecho! ¡Alice! ¡Vayamos a casa! ¡Alice, vamos! ¡Oh! ¡Zanahorias para el conejo! ¡Ah! ¡Yogur! ¡Ah! ¡Una banana! ¡Gracias! ¡Una banana para ti! ¡Yummy! ¡Mmm! 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 ¡Choquemos los cinco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alice! ¡Hoy es el cumpleaños de Cristian! ¡Yay! ¡Debemos comprar un regalo, globos, ropa de cumpleaños y un pastel de cumpleaños! ¡Ajá! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Lindo color! Creo que le gustará a Cris. ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Lo siento, Spiderman! ¡Debemos irnos! ¡Qué lindo! ¿Te gusta este? Pero me parece muy pequeño para Cris. ¡Ok! ¡Mejor encontremos otro! ¡Oh! ¡Es un lindo regalo para Cris! ¡Le gustan los autos! ¡Buena elección, Alice! ¡Regalo! ¡Listo! ¡Te gusta este vestido! ¡No! ¡Bueno! ¿Te gusta este? ¡Bueno! ¡Oh! ¿Te gusta este? ¿Ropa nueva? ¡Listo! ¡Debemos descansar! ¡Ajá! ¡Te atrapen! ¡Ajá! ¡Adiós! 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 ¡Necesitamos platos! ¡Bien hecho! ¡También necesitamos un mantel! ¡Globos! ¡Sí! ¡Necesitamos un globo, por favor! ¡Globos! ¡Oh! ¡Casi listas, Alice! ¡Y vamos! ¡Ahora tenemos que decorar toda la casa! ¡Oh! ¡Casi estamos listas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven aquí, Cris! ¡Que los cumplas feliz! ¡Y pide un deseo, Cristian! ¡Pum! 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 ¡Me gusta! ¡Alice, gracias! ¡Es la mejor fiesta! ¡Alice! ¡Hay alguien tocando a la puerta! ¡Para, para, para! ¡Espera! Primero debemos revisar. Puede ser un desconocido. Miremos a través de la mirilla. ¡Oh, no! ¡Hm! ¡Una idea! ¡Hm! ¡Una idea! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Yo soy Cris! ¿Sabes la contraseña? ¡Sí, la sé! ¡Tada! ¡Alice! ¡Es para ti! ¡Permiso! ¡Ese es mi lugar! ¡Ese es mi lugar! ¡Guau! ¡Comencemos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Alice! ¡Alice! ¡Espera! Primero debemos revisar. Puede ser un desconocido. ¡Ok! Miremos a través de la mirilla. ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo, el tío! ¿Sabes la contraseña? ¡Sí, la sé! ¡El tío está aquí! ¡Es el tío! ¡Es para ti! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Oh! ¡Este es mi lugar! ¡Para, para, para! ¡Espera! Miremos a través de la mirilla. ¡Ok! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo, el abuelo! ¿Sabes la contraseña? ¡Sí, sí la sé! ¡Es el abuelo! ¡Hola, mis niños! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Permiso, señor! ¡Este es mi lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién puede ser? ¡Primero debemos mirar por la mirilla! ¡Hola, chicos! ¿Quién es? ¡Es una entrega de pizza! ¿Sabes la contraseña? ¿No? Si no sabes la contraseña, no dejaré entrar. ¿Por qué? ¡Chris! ¡Lo olvidé! ¡Fui yo! ¡Yo ordené la pizza! ¡Toma tu pizza! ¡Gracias! Recuerden, niños, solo los padres pueden abrir a un desconocido. Todos deben abrocharse el cinturón. ¡Ajá! ¡Vamos, Chris! ¡Siéntate! ¡Todos deben abrocharse el cinturón! ¡Bien, mami! ¡Ok! ¿Están listos para ir? ¡Bien! 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 ¡Niños, ¿están bien? ¡Niños, ven lo que puede ocurrir! Todos en el carro deben abrocharse el cinturón. ¡Vamos! ¡Debemos abrocharnos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Mira lo que puede ocurrir! ¡Siempre hay que abrocharse! ¡Bien! ¡Oh! ¿No quieres abrocharte tu cinturón? Alice, te mostraré lo que puede ocurrir. ¡Vamos! ¡Ahora sabes por qué debes abrochar tu cinturón! ¡Ahora sabes por qué debes abrochar tu cinturón! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Debemos abrocharnos! ¡Mira lo que puede ocurrir! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si no te abrochas tu cinturón, puedes caerte! ¡Oh! ¡Y no olvides abrochar tu cinturón! ¡Oh! ¡Yay! ¡Pip, pip, pip! ¡Por favor, no olvides abrochar tu cinturón de seguridad! ¡Y ajustalo! ¡Y la muñeca! ¡Vamos! Ahora sabes por qué es importante abrochar el cinturón. ¡Pip, pip, pip! ¡Go! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien hecho, Alice! ¡Alice, mira! ¡Otra muñeca en el tobogán del parque! ¡Wee! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Excelente, encontraste otra! ¡Otra muñeca en el tobogán del parque! ¡Oh, no! ¡Otra muñeca en el tobogán del parque! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien hecho, Alice! ¡Baí! ¡Otra muñeca! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Encontramos a todas! ¡Hagamos un picnic! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué ocurre? ¡Alice, es hora de que limpiemos! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Alice! ¡Sí! ¡Bien hecho, Alice! ¡Listo! ¡Son muchos platos sucios! Alice, ¿me ayudas a lavar la vajilla? ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Debemos separar la ropa por colores! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Ana, na, na! ¡Ahora debemos planchar la ropa! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Pfú! ¡Mmm! ¡Debemos lavar el suelo! ¡Vamos! ¡Ahora debemos separar la basura! ¡Metal! ¡Papel! ¡Plástico! ¡Orgánico! ¡Opa! ¡También debemos regar las flores! ¡También debemos regar las flores! ¡Lo hiciste! ¡Trabajemos juntos para mantener el orden y la limpieza en la casa! ¡Hoy es el cumpleaños de la muñeca! ¡Debemos darle un regalo! ¡Alice, mira! ¡A la muñeca le gusta el regalo! ¡Un vestido para la muñeca! ¡Y un vestido para Alice! ¡Inténtalo! ¡Vayamos al parque de juegos para hacer una fiesta de cumpleaños! ¡Llegamos al parque de juegos! ¡Aquí vamos! ¡Cuántas pelotas! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy es el cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Alice, toma tu muñeca! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho, Alice! ¡Nos divertimos mucho! ¡Aquí vamos! ¡Alice, vamos a saltar! ¡Excelente! Alice, ¿crees que a la muñeca le gusta su fiesta de cumpleaños? ¡Vamos a celebrar! ¡Tenemos un pastel de cumpleaños! ¡Uno, dos, tres! ¡Té para Alice y para la muñeca! ¡Chu! ¡Chu! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Revisémoslo! ¡Tienen hambre! ¡Alimentemos a los pequeños monstruos combinando colores! ¡Rosa! ¡Ese es el color rosa! ¡Oh! ¡Me gusta este color! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Y más plastilina! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Sí! Coloca aquí. Y ajustalo. Gira esta manija. ¡Alice, mira! ¡Es un cabello rosa! ¡Tiene hambre! ¡El monstruo rosa necesita comida! ¡Ambra! ¡Yummy! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Es el color amarillo, Alice! ¡Encontremos un huevo! ¡Oh! ¡Encontraste el huevo! ¡Aquí! ¡Hagamos un helado! ¡Alice, abre este! ¡Ajusta la tarjeta! ¡Aquí! ¡Y presiona! ¡Guau! ¡Ah, sacerlo! ¡Guau! ¡El color rojo! ¡Mira! ¡Es un huevo rojo! ¡Hagamos una pizza! Un poco de queso y colocamos la pizza dentro ¡El color violeta! ¡Lo encontraste! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Alimentémoslos! ¡Yummy! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Venta de garaje! ¡Venta de garaje! ¡Mira lo que tengo! ¡Cuesta tres monedas! ¡Oh, no! ¡Alice, necesitas un empleo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bip, bip, bip! ¡Oh! ¡Pelse! ¡¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡En... ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Alice, tengo algo para ti! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué color te gusta? ¡Rosa! ¡Buena elección! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Alice! ¡Bien hecho, Alice! ¡Bien hecho, Alice! ¡Bien hecho, Alice!